A mi me gusta que me llegue buena plata Aunque de eso se me olvide a veces de donde venga A mi me gusta que me diga corrompida Al oído por la noche cuando yo recibo coima Yo tenía un peaje, duraba treinta años Me dieron buena plata y ahora dura cuarenta ¿Qué importa? Unos años en más A mi me gustan las volvas Esas que son brasileñas A los que doy los peajes que entran a millones A mi me gustan doleros No importa de donde sea Puede ser reo de brecho, tal vez reoas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh